¿Qué son las actividades económicas? Las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso de factores de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores en la economía. No solo se produce para el consumidor final, sino también se crean bienes que son usados como factores de producción por otros sectores económicos para producir bienes más complejos. De esta forma, casi todas las labores realizadas por las personas son ejemplos de actividades económicas. Desde cultivar lechugas o ensamblar un computador hasta investigar una enfermedad o hacer llamadas de ventas. ¿Qué no son las actividades económicas? Existen actividades que por definición no son actividades económicas. La principal diferencia es que este tipo de actividades no participan del mercado, es decir, no hay una contrapartida económica o un beneficio económico real. Ejemplo de estas son las labores domésticas como limpiar o lavar ropa. Tipos de actividades económicas Las actividades económicas se pueden clasificar en Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias Actividades cuaternarias Actividades quinarias Actividades económicas primarias Algunos ejemplos son Algunos ejemplos son Agricultura Ganadería Silvicultura Pesca y acuicultura Caza Extracción de minas y canteras Actividades económicas secundarias Algunos ejemplos son Industrias manufactureras Distribución de agua, electricidad y gas Fabricación de sustancias y productos químicos Confecciones, entre otros Actividades económicas terciarias Incluyen actividades como Comercio al pormenor Actividades gubernamentales y judiciales Servicios de salud, transporte y almacenamiento Servicios educativos Los seres humanos llevamos un estilo de vida que resulta insostenible para nuestro planeta La manera que empresas producen los bienes y la población los consumimos Tiene un tremendo impacto negativo en el medio ambiente De continuar así, la UNU advierte que para el año 2050 El planeta se volverá inhabitable Por ello, quiero presentarte a los tres sectores que más daño le causan al planeta Tierra Sector Agrícola La alimentación es una de las necesidades más básicas del ser humano Sin duda alguna Pero la manera de producir nuestros alimentos Le está pasando factura al medio ambiente Sobre todo con la ganadería Te vas a sorprender de escuchar Que criar ganado produce más gases de efecto invernadero Que incluso conducir automóviles Los desechos de los bovinos producen grandes cantidades de metano Que es 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono La ganadería no solo contamina el aire También utiliza millones de litros de agua cada año Para producir la carne que consumimos E incluso el suelo deforestado debido al sobrepastoreo Sector Textil Una de las industrias más prolíferas de las últimas décadas es la moda Empresas de todo el globo han creado un negocio millonario Vendiendo ropa barata que en pocos meses queda en desuso De esta manera han logrado incentivar a millones de personas a comprar Usar y desechar las prendas rápidamente Algo muy peligroso Considerando que estos productos tardarán cientos de años en degradarse Pero la contaminación comienza desde la creación de prendas Utilizando recursos hídricos a gran escala Y lanzando al aire millones de partículas contaminantes cada día Sector minero Por supuesto que este sector es el que menos sorprende de estar aquí Las industrias mineras hoy son las más contaminantes del planeta Sobre todo cuando se habla de la extracción de recursos naturales del subsuelo Algo que ha destruido ecosistemas enteros La industria minera ya ha matado a millones de animales Y contaminado millones de litros de agua Un ejemplo claro se dio en 2010 Cuando una plataforma de petróleo perteneciente a BP Ubicada en el Golfo de México Causó uno de los peores desastres ecológicos de la historia Arrojando al océano hasta 175 millones de litros de petróleo Causando un daño irreparable para nuestra generación Como podemos ver Estos sectores le causan un daño al medio ambiente cada día Y aunque dependemos de ellos para llevar nuestra vida diaria Evidentemente pueden tomar mejores decisiones Respecto a la forma que producen y comercian sus productos ¡Gracias por ver el video!